lleno de hongos, lleno de hongos. Estas imágenes evidencian el mal estado presente en las viviendas sociales del Conjunto Habitacional Francisco I de Plasilla. Filtraciones de agua en las paredes y la presencia de hongos son algunas de las anomalías producto del mal diseño y construcción en su infraestructura. Drama que vive Jennifer Castañeda del año 2018 cuando recibió su departamento y que reapareció estos últimos días tras las precipitaciones que cayeron sobre Valparaíso. Producto de esto determinó realizar un estudio técnico con profesionales de la construcción que manifiesta las falencias de la propiedad. Claro, porque si yo llamo al Servio que ellos vayan a hacerme un informe, aparte de que no hay respuesta, o sea, yo me he comunicado desde que empecé a tener el problema con el Servio, con la Jimba, con la constructora Beltec y nadie se ha hecho presente. Cuando yo me llené de hongo ellos fueron, yo estaba ahí, yo vi lo que ellos hicieron. Ellos agarraron un tarro de pintura y me volvieron a pintar la pared del mismo color. O sea, ni siquiera se hicieron el tiempo de lijar la pared, echar un impermeabilizador en la pared. No, ellos pintaron encima de la mugre. Cansado de esta serie de irregularidades, los vecinos perjudicados se manifestaron en las afueras de las oficinas del Servio para visibilizar, una vez más, esta problemática que presenta cada propiedad que fue entregada como beneficio a los damnificados por el incendio de abril del año 2014. Familias que están durmiendo en el living, en el comedor, porque las piezas están inundadas de hongo. Eso no es lo que no entiende el Servio, que necesitaba una solución ya. No ni que mañana, no, ya ahora, que supuestamente hoy día o mañana vaya el don Tomás Ochoa, que es el que está encargado del Servio, que vaya a ver cómo estamos viviendo a la gente. Eso, porque él está bien viviendo en su casa, pero acá nosotros no estamos pasando varias necesidades que lo que es la salud. Sin la posibilidad de hacer uso de la garantía por parte de la empresa constructora, Servio reconoció las fallas en la infraestructura de este proyecto. Se resolvieron cada una de las observaciones que ellos plantearon. Eran alrededor de mil. Estas consistían principalmente en poder reparar fisuras y grietas que aparecieron en tabiquerías y muros, problemas con las instalaciones de agua potable, de alcantarillado, de electricidad, problemas con los cálifones y también los problemas de humedad, filtraciones por ventanas y muros. Estos problemas se resolvieron durante el periodo de garantía. Hoy, lamentablemente, no tenemos garantías vigentes en este proyecto. Como solución de esta problemática, MIMBU le ofrece la postulación a programas de mejoramiento de sus viviendas, lo que no convence del todo a los vecinos. Creo que también es pertinente decir quiénes son los responsables, porque acá hay plata invertida, que es plata de todos nosotros, de todos los chilenos y también de los vecinos que hicieron su aporte al momento de acceder a la vivienda. Por tanto, quién es el responsable y ahí Servio tiene que ser enfático, que esto nunca más suceda. Acá alguien construyó, alguien construyó mal y tiene que tener esa responsabilidad. Y a la vez también Servio debe tener las responsabilidades políticas de quién estuvo fiscalizando esa determinada situación en Plasilla. En marzo pasado, los residentes presentaron un requerimiento ante la Contraloría Regional para que se indague en las irregularidades que presentó la empresa a cargo de la edificación. Envío y envío correo, esa es la estructura que ellos hicieron.